Hola, bienvenidos a Sonrisas de Bolsillo, yo soy Lorena y en este vídeo te voy a presentar tres actividades de educación socioemocional. Actividad 1, semáforo de las emociones para el autocontrol. El autocontrol se aprende con la experiencia y al conseguirlo se obtienen grandes beneficios para el presente y para el futuro. El autocontrol se trata de ser capaz de manejar conductas y emociones. Para esta actividad utilizaremos la imagen de un semáforo y los colores nos ayudarán a practicar el autocontrol. El color rojo significa para ese pensamiento o acción, ahí se debe hablar de lo que está pasando, situación o pensamiento que nos asusta o nos enoja. El color amarillo es calma, respira. El respirar es una técnica de autocontrol muy útil y fácil de explicar. Para los niños pequeños utiliza tus manos, hazlo lento y sin prisas. Respiras y sacas el aire. 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 Puedes respirar con el niño una o dos veces y después preguntarle sobre un pensamiento que le ayude a resolver lo del color rojo del semáforo. Por último, el color verde. Después de dar una respuesta llega el color verde que es seguir o resolver el pensamiento rojo. Comparto aquí dos ejemplos. Color rojo. Mi compañero no me presta el columpio. Color amarillo. Respira. Podemos hacer turnos para que todos puedan usar el columpio. Color verde. Vamos con mi compañero y hablamos con él. Color rojo. Tengo un examen difícil. Color amarillo. Respira y da lo mejor de ti. Color verde. Haz el examen lo mejor que puedas. Actividad 2. Emparejando emociones. Se divide el grupo en 12 equipos con la misma cantidad de integrantes. Cada miembro del primer equipo recibirá una tarjeta con la imagen de una emoción facial. La observa, pero no le dice a nadie ni se la muestra a nadie. El equipo 2 también recibe una tarjeta. Con la emoción escrita debe traerla, leerla en silencio y no decirle tampoco a nadie. Todos deberán comenzar a caminar alrededor del aula, siguiendo el ritmo de la música o de un pandero. Al dejar de sonar, los miembros del equipo 1 sin mostrar la tarjeta representarán con gestos la emoción que les tocó, sin hablar. Los miembros del equipo 2 deberán adivinar cuál de las emociones mostradas corresponde a su tarjeta. Se acercarán a esa emoción y deberán esperar a que todos tengan a su compañero. Para terminar, cada pareja deberá decir cómo supieron que la conducta correspondía con esa emoción. Actividad 3. Para niños de preescolar. Cuento del osito. Se forma un círculo con todos los alumnos y se sientan alrededor a escuchar un cuento muy especial, porque cada uno ayudará a completarlo. Se necesitará un muñeco de peluche o la mascota de tu clase. Esto es para que los niños puedan tocar el muñeco. Se deberán narrar el cuento con gestos y ser lo más expresivo posible para que reconozcan las emociones que se dicen. Había una vez un osito al que le gustaba comer miel. ¿Cómo nos sentimos cuando comemos algo que nos gusta? Ahí debes esperar a que los niños te respondan si se sentían felices, contentos, y respondes la siguiente parte del cuento. ¿Cómo nos sentimos cuando estamos solos? Ahí debes escuchar a los niños sus respuestas. Pueden haber dos o tres respuestas, como asustados, con miedo. Estaba tan asustado que decidió regresar a su casa donde estaba su familia. ¿Cómo nos sentimos cuando estamos en casa con nuestra familia? Felices, seguros. Y ahí se sintió seguro. El osito comenzó a jugar con su hermano a la pelota, pero su hermano le dio una patada tan fuerte que explotó. El osito se sintió... ¿Cómo nos sentimos cuando nos rompen algo que nos gusta? Enojados, tristes... La mamá osa, al darse cuenta de lo que pasaba, se acercó a los ositos y les habló tranquilamente acerca de lo que había pasado con la pelota. El hermano oso se disculpó por romper la pelota y junto a la mamá osa compraron una pelota nueva. ¿Cómo nos sentimos cuando tenemos un juguete nuevo? Felices, contentos... Toda la familia comenzó a jugar con la nueva pelota y pasaron una tarde muy divertida. Gracias por ver el video. Recuerda suscribirte, darle click a la campanita y seguirme en mis redes sociales. Adiós.